De Renato Piguave, que es cercano a Catrina Tal, incluso trabajó en la última producción que hicieron para TC, que era de Reynoso con Arauz y Bisuete. Ahí está, dice. Y cuando yo decía, lo van a dejar descansar en paz, pues no. Hoy siguieron, parece que les duele más que a su familia y a su mamá. Definitivamente la televisión es un negocio del cual te puedes aprovechar, incluso de la desgracia ajena. O sea, él está siendo bastante contundente en contra de In Contacto y la producción de ese programa, porque siguen hablando de Ruález, porque ya han pasado dos semanas de su muerte. Sin embargo, Gaby Díaz tiene ya una respuesta y habló en nombre del programa porque no van a parar. Incluso tiene una fecha de tentativa de hasta cuándo van a seguir hablando de Ruález. Escúchame. Si usted ve que no se siente conforme y que no quiere ver lo que estamos nosotros mostrando, usted tiene la decisión, puede coger el control remoto, puede apagar su televisión o puede cambiar de canal. Simplemente no lo puede ver. Y la familia de Efraín agradece de forma muy especial a todos sus televidentes, quienes con palabras de cariño, de respeto, de amor, lo recuerdan a Efraín. No buscamos contenido para crear más rating, ni morbo, ni estar en el ojo del huracán. Y el canal nos ha permitido tener justamente el crespón que ustedes ven del lado derecho del logo de Coavisa, que lo vamos a mantener el tiempo de un mes. Si nos ven bailar, si nos ven reír, no quiere decir que lo hemos olvidado, porque eso se lleva aquí en el alma. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gaby, ver el programa en contacto, cualquier programa en general, es una decisión. Y si a usted no le gusta y si usted está cansado de ver el mismo contenido, si usted cree que ellos lo están haciendo por rating, es fácil, cambia el canal como lo dijo Gaby. Ellos han tomado la decisión de llevar así el proceso, recordándolo, recordando todas las cosas que él hacía. Entonces, es una decisión de ellos, de producción, y nosotros no podemos decir lo contrario. Si a usted no le gusta, cámbialo. Es como cuando a veces nos criticaban a nosotros que no les gusta nuestro comentario. Entonces, yo le decía lo mismo a la gente, no es que no quiero que nos vean, pero es tan fácil cuando no te gusta un contenido, cambiarlo y ya. Bueno, sabemos que a la gente le gusta palo por una cosa y palo por qué no. Estoy segura que si ellos hubiesen mantenido un luto diferente y no hubiesen tocado ningún tema de Efraín, entonces hubieran dicho, quede lo último. Se fue Efraín y nadie habla de él. Nadie honra su presencia, nadie honra su trabajo, pero como lo hacen, entonces critican de esa manera. Ahora, sabemos que es un gente profesional que está pasando por un momento bastante complicado y tiene la opción de apoyar a estas personas para que su dolor y esta ausencia que les afecta a todos en general sea leve, sea menos carga. O sea, si su familia de sangre y su familia de trabajo sienten de corazón que lo que está haciendo es para honrar su presencia, ¿por qué le molesta a usted? Entonces, yo quiero mandarle también un abrazo al Pastor Carlitos. Mi padre es pastor evangélico, mis hermanos, mi hermana es pastora, entonces está claro. Mi hermana trabajaba mucho con el tema de Efraín, Efraín subía videos de mi hermana. Entonces, el Pastor Carlitos da una luz o una forma que no solo te ayuda a ver las cosas en el tema de Efraín, sino que te ayuda también como ser humano. En estos momentos que está, tome cosas que lo sumen, tome cosas que le puedan hacer útil a usted. Si no se siente cómodo, no lo vea, cambie. Pero no puede señalar a una persona por tener una forma diferente de proyectar. Si la producción quiere honrar esa memoria de esta manera, aprende a respetar. A ver, estoy segura, vuelvo y repito, que si no hubieran sacado nada, entonces eran de lo último porque no sacaron nada. No tenían corazón. No tenían corazón. La gente es así. Ay, Catrina, no sé qué voy a hacer contigo, pero bueno. Ok. Vamos ahora con la flaca Guerrero. Mariela la entrevistó y le preguntó, ¿extrañas Ecuador? Y la flaca, de manera muy enfática, hace mención a la delincuencia que azota a todo nuestro país y que la verdad no extraña. Incluso recuerda que ella también corrió peligro trabajando en ese canal porque varias veces intentaron o le robaron o le rompieron el vidrio de su carro. Escuchemos a la flaca. Extraño es, ojo, extraño a mis amigas locamente, extraño a mi familia. No extraño la delincuencia de Ecuador, que lamentablemente es una realidad. Eso no extraño, no extraño que me pongan la pistola en la cabeza que me he pasado dos veces en un semáforo. No extraño llegar a mi casa y que me hayan roto la puerta. No extraño que me atropellen cuando salgo a correr. Ese tipo de cosas no extraño. Pero sí, extraño a mis amigas, extraño a las playas, extraño a la comida, la gente bella. Los delincuentes, no, no los extraño. Y es una realidad porque sí pasa en Ecuador. Claro, es cierto. ¿Cómo tomaste lo de Efraín, Flaca? Horrible, me sigue doliendo. Fue mi compañero, hombro a hombro, en contacto. Imagínate, nosotros no vinimos acá y mi marido le vendió el carro. O sea, éramos panes. No éramos, evidentemente, uña y mugre, pero sí, lo quería mucho. Le tenía una estima muy grande y tantos años de haber compartido trabajo en Ecuavisa. La verdad es que me sigue doliendo cada vez que me acuerdo lloro, porque no era la forma de que se vaya así. A Efraín lo asesinaron de una forma horripilante y macabra y perversa. Y eso no es justo. Lo tuyo también tuvo solución. Se investigó quién te atropelló. ¿Se pudo a la persona que iba en ese carro atropellándote? No, a mí me atropellaron y me dejaron botar. Bueno, sí, si hablamos de delincuencia, yo creo que delincuencia no solo tenemos en nuestro país, sino en general. Que ella haya corrido con la mala suerte de que justo le pasó a ella y allá no le pase, no quiere decir que allá no hay delincuencia. Yo creo que delincuencia hay en todos lados, ladrones hay en todos lados, gente asesina también. Y como le digo, es una pena realmente lo que le pasó a Efraín. Yo sigo haciendo hincapié en que se debe de buscar a los culpables y realmente que paguen por lo que hicieron. Porque estoy de acuerdo con la flaca en que fue fatal lo que hicieron y que esperemos que la justicia poco a poco vaya dando con la solución del caso Efraín. Bueno, yo amo mi país, amo su gente. Creo que es verdad que pasamos por un momento un poquito complicado que sigo insistiendo que aquí los buenos somos más y que mañana esto va a tener una luz diferente. A mí me hubiese gustado escuchar a una María Teresa Guerrero hablando, resaltando las virtudes que tiene el país porque ella es una embajadora como ecuatoriana, se la conoce y no está bien que a pesar de que el país pasa por momentos bastante complicados seguir resaltando esa parte negativa porque no queremos que nos vean así. No es tapar ni engañar, pero siempre si tienes... Es como cuando dices, si no tienes algo bueno que decir de alguien entonces no lo digas. Entonces no creo que esté correcto estar vendiendo mi país, el país de todo de una forma negativa, creyendo más temor. Sí, es verdad, no nos podemos engañar. Estamos pasando un momento bastante complicado. La inseguridad le ha ganado a la justicia. Vemos que cada día es mucho sicariato, mucho asesino. Es verdad, pero no podemos hacernos daños. Es como cuando algo tienes, una familia, hay que tratar de ponerlo mejor, salir adelante y tratar de resaltar lo bueno y las virtudes. Eso no quiere decir engañar. Exacto. Pero, ¿sabes qué? Si no voy a decir algo bueno, mejor no lo digas. Es que, ¿sabes qué? Es el problema de... Yo creo que de todos, que siempre resaltamos lo malo y te lo prometo que puede ser que el 95% sea de cosas buenas, pero siempre el problema es resaltar lo malo. Yo creo que, como tú lo dices, hay cosas más buenas que resaltar porque yo no creo que esté bien que ella se exprese de esa manera porque ya todo el Ecuador sabe lo que le pasó, pero también hay cosas buenas de acá y eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Solay.